Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Celeronaclip, vuestro canal de noticias sobre el mundo de la actualidad Android. Bueno, está muy definido el tema. Desde ya el año pasado, cuando Xiaomi sacó su primer teléfono sin marcos, creó una tendencia, sin ninguna duda, que se lleva arrastrando a lo largo de todo lo que llevamos de año, estos 7 meses, concretamente. ¿Qué ocurre? Marcas como Doji, como Blubo, están sacando terminales que le están haciendo una cierta competencia, vamos a decir. Pero, cuidado, el jefe se ha cabreado. Os presento los rumores del Xiaomi X1. ¡Comenzamos! Sí, a ver, es una tendencia clara. Hay una línea de diseño ahora mismo muy definida y como tendencia, que es la del iPhone 7 Plus. Aunque no sea del gusto de muchos, o lo que significa, vamos a decir, pero es así. Luego hay otra línea de continuidad, que es la doble cámara. Y luego hay otra línea de continuidad, que es los teléfonos sin marcos. Si Xiaomi lo tiene muy claro en este punto, quiere competir en la gama media, vamos a decir, pero justamente yo creo que para competir más con este tipo de fabricantes, como Blubo y como Doji, que están sacando este tipo de terminales, que bueno, digamos, en cierta manera le tiene que hacer una competencia. Eso es indegable. Y bueno, pues nos presenta, a ver, como rumor, en un principio, pero rumor que tiene mucho peso. Ya hay unas ciertas imágenes a través de Internet y por lo tanto lo podemos definir un poquito. Sabemos poco realmente ahora mismo de él, pero sí que se define bastante bien. Vamos a encontrar en un principio, se rumorea, se apostilla, un procesador Snapdragon, al gusto de muchos, por lo tanto, Snapdragon 660, por lo tanto, buen acompañamiento para gama media en ese sentido. Luego se rumorea también que nos encontraríamos con una pantalla QHD 5,5 pulgadas, pero hay rumores que digamos que se diversifican en dos sentidos. Uno sería a un modelo con una pantalla normal y a otro modelo que tendría una pantalla sin marcos. A mí este concepto no sé hasta qué punto me convence, no sé hasta qué punto quiero que se defina de esa manera un teléfono móvil dentro de una misma gama. Uno sin marcos y el otro con unos marcos. Bueno, lo que sí va a tener es una doble cámara, un sensor trasero que va a llevar un sensor de Sony, el IMX362, IMX386, todo siempre indicándonos que eso todo son rumores en un principio. Poco se sabe de lo que es el sensor delantero, pero se especula también que va a ser un doble sensor. Está empezando a ser también una tendencia el doble sensor delantero. Lector de huellas en la parte trasera, lo que es, por lo tanto, la estética del iPhone 7 Plus, OnePlus 5, como lo queramos definir. Almacenamiento, lo que es RAM, mejor dicho. Como va a haber dos versiones, una 4 GB, otra 6 GB. Se apunta la de 4 GB para el teléfono con marcos, la de 6 GB para el teléfono sin marcos. 64 de almacenamiento, 128. Y bueno, pues hasta aquí lo que sabemos. Estaréis viendo las pocas imágenes que disponemos hasta ahora mismo, si son imágenes reales. Pero bueno, a mí me parece un acierto en cuanto a Xiaomi, en el sentido de que sí que tiene que competir en esta gama media, vamos a decir, de este tipo de dispositivos que vamos a ver más a lo largo de este año y que, bueno, pues es lo que le empieza a gustar a muchos usuarios. En cuanto tenga más noticias sobre ello, os lo ampliaré. Hasta aquí lo que os puedo comentar sobre este dispositivo, el Xiaomi X1. Por lo tanto, amigos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis acompañaros con un like. Y yo, como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo y espero que este os haya gustado. Hasta luego, amigos, amigas. Adiós.